También vamos a dejar disponible en el chat el estudio anterior que encargó UNICEF, que es del año 2008. Puede ser interesante comparar los hallazgos que hubo en esa oportunidad y lo que se nos va a presentar ahora del nuevo estudio del año 2021. Así que ahí está en el chat también el documento del año 2008 para hacer una lectura en el tiempo, ¿no? Qué cosas se mantienen, qué cosas han cambiado, cómo podemos ver ahí una evolución o ciertas cosas que persisten, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a descubrir hoy día en la presentación de Francisca. Ahora, vamos a comenzar. Le voy a pedir a doña María Alejandra Torres, nuestra jefa provincial de educación. Ahí está, que pueda darnos la bienvenida para iniciar este conversatorio. Aquí estoy. Sí, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y todos quienes están hoy día acompañándonos en este seminario, ¿cierto? Le damos las gracias también a Francisca, que va a ser nuestra expositora, porque efectivamente creemos muy importante, ¿cierto? Que el tema de la convivencia y el tema de la inclusión son temas que son muy relevantes para todas y para todos nosotros. Entonces, creo que es fundamental que ustedes puedan participar, que estén bien atentas, ¿cierto? Y que cualquier duda o consulta que tengan, no duden en hacerlas, porque efectivamente tenemos acá un tremendo equipo que encabeza Sergio. Bueno, está Miguel también con nosotros, que es nuestro jefe técnico, y donde efectivamente hay un trabajo que queremos hacer de acompañamiento a cada una y uno de ustedes que lo requiera. Así es que vuelvo a reiterar las gracias por estar presentes en este encuentro y todo el éxito de la jornada. Muchas gracias, Francisca, y que nos vaya todo muy bien, pues yo me voy a quedar atenta. Escuchando también, Sergio, a pesar de estar haciendo otras cosas, pero me voy a quedar acá porque me interesa también poder escuchar este tema. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. En este tiempo de pandemia se ha hablado mucho de doble presencia, pero ahora tenemos triple y cuádruple presencia, ¿no? Estamos en varias cosas al mismo tiempo. Y a propósito de eso, bueno, reiterar, ahora que estamos comenzando los agradecimientos a Francisca por hacerse el tiempo. Nos respondió ya hace varias semanas atrás cuando la contactábamos y le dijimos que nos interesaba mucho abordar esto. Tenemos un cariño especial por UNICEF en esta región porque el año 2008, recordarle a algunas personas aquí, diseñamos un programa de convivencia y en esa oportunidad ya trabajábamos con UNICEF. Así conocimos el estudio del 2008 y abordamos varias cosas. Estaba Daniel Contreras en esos años, ahora él está en Perú, en UNICEF Perú. Y bueno, tenemos también mucha cercanía con el concepto de convivencia que nos propone UNESCO y UNICEF, ¿no? Uno que relaciona la convivencia con la formación ciudadana, con la participación, con los desafíos que tenemos como sociedad. Hace ya más de un mes aparecía una columna allí en la cual Francisca hacía ver algo fundamental. No podemos pretender recuperar los aprendizajes si no abordamos la situación socioemocional. Sería absurdo plantearnos esa obsesión prácticamente de centrarnos en lo educativo, curricular, sin abordar los desafíos de la convivencia, la ciudadanía y de lo socioemocional. Y en ese sentido, un instrumento fundamental son los reglamentos de convivencia. Tener un panorama de ellos creo que nos aportará elementos muy, muy importantes. Así es que volver a agradecer a Francisca, ella es la oficial de educación, suena poderoso, ¿no? Oficial de educación de UNICEF. Sí, como militar suena. Claro, sí. Es como nuestro jefe de división, ¿no? El jefe de la división de educación general. Claro. Así es que le dejamos el tiempo a ella en lo que ha preparado para compartirnos. Muchas gracias, Sergio. Sí, mi cargo, mis hijos me hacen así cuando yo digo que soy oficial de educación. Bueno, primero quiero agradecer esta invitación. Como decía Sergio, este tema tiene una larga historia en esta oficina de UNICEF. Colegas míos que han tenido este cargo anteriormente y que yo valoro mucho también trabajaron en este tema. Y así que heredé un gran trabajo que hemos tratado de sostener y de potenciar desde que yo asumí el cargo de educación en el año 2020. Yo antes también estaba en UNICEF, pero mucho más vinculada a los temas de desarrollo infantil temprano y de educación parvularia. Así que de ahí vengo yo, de esos temas. Y ahora estoy a cargo del área de educación y estoy muy contenta de poder presentarles este estudio porque una de las cosas que nos preocupa es que, más allá de instalar esta idea del enfoque formativo, de la resolución colaborativa de conflictos, como conceptos que están alineados a los derechos de los niños y niñas, nos importa mucho que lo que hagamos sirva. Y a veces trabajamos y hacemos estudios que quedan por ahí en la web o en algún cajón y la posibilidad de conversar con ustedes y que tengamos este espacio me parece tremendamente importante. En ese sentido yo creo que es un espacio en que yo les voy a transmitir algo de información que yo tengo y estos conocimientos que yo tengo, pero me encantaría después escucharlos a ustedes también porque para mí es muy importante un espacio de intercambio de verdad en que ustedes también puedan contarme a mí cómo ven las cosas, cuáles son las dificultades que están teniendo en términos del reglamento interno y de la convivencia, etc. Entonces, encantada de que esto se llame conversatorio. Yo preparé una presentación que les voy a proyectar ahora para poder guiar la conversación y después... Vamos a ver si la tecnología y vía nos acompaña. ¿Ahí se ve? Hay que ponerlo en modo presentación porque se ve con la presentación. Me falta el impreso. Ahí está perfecto. 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 Entonces, hoy día básicamente tres grandes temas. Un poco de contexto respecto de la convivencia escolar como parte del derecho a la educación. Los resultados del estudio de los reglamentos internos de este año y tal vez ahí Sergio, que tiene más memoria tal vez en eso y participó en la experiencia anterior, también nos puede complementar de su mirada con esta mirada más comparativa y las conclusiones y recomendaciones. Entonces, como primera idea y marco general, creo que siempre es importante recordar que cuando hablamos... Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, por favor, apaguen los micrófonos. Sí, sí. Tú repites, chapa los micrófonos. Sí. Cuando hablamos del derecho a la educación, también es importante pensar en un concepto amplio del derecho a la educación y a veces tendemos a solamente considerarlo como el acceso y es importante que pensemos en el derecho a la educación no solo como el acceso, sino también la posibilidad de permanecer y de progresar a lo largo de las trayectorias educativas y también al derecho a una educación de calidad, es decir, en la medida en que uno no adquiere los aprendizajes que requiere para continuar la vida o para desarrollarse como persona, tampoco se está cumpliendo el derecho a la educación. Y una otra dimensión que consideramos muy relevante tiene que ver con el derecho al respeto en el entorno del aprendizaje y lo vinculo directamente a la posibilidad de tener una educación de calidad y también a la posibilidad de permanecer porque sabemos que en la medida en que un niño, niña o adolescente vive situaciones de violencia, de falta de respeto a su identidad o a su integridad o tiene limitaciones a las posibilidades de participación, es menor la posibilidad que tenga de permanecer en el sistema pudiendo estos elementos de agresión o violencia, de maltrato, significar una salida del niño o niña del sistema. Entonces, ambos, los tres dimensiones están interconectadas y es importante que cuando hablemos de derechos los consideremos a los tres en su medida y en su nivel de importancia a los tres por igual. Por otra parte, cuando hablamos de convivencia escolar, no solo estamos hablando del derecho a la educación y si tomamos una mirada más amplia de lo que es la Convención de los Derechos de los Niños, aquí también está implicado el derecho a la vida libre de violencia. La Convención nos invita a proteger a los niños contra toda forma, dice, de perjuicio, abuso físico-mental, descuido, trato negligente, etcétera. Y esto no solo por parte de los padres o cuidadores principales, sino de cualquier otra persona que tenga su cargo. Por lo tanto, ahí también hay una concepción que tiene que ver con los adultos que están en el sistema educativo y cómo ellos también tienen un rol respecto del cuidado y del buen trato de los niños y niñas. Y en ese sentido, hay un llamado muy importante al resguardo del interés superior de los niños y niñas. En las definiciones de violencia está incluida también la violencia en las instituciones, entre ellas la escuela o también en la comunidad, cuando sabemos que se han producido hechos de violencia en los últimos tiempos en los entornos educativos y no solo adentro de las escuelas. Entonces, esto lo traigo a colación a propósito de que la convivencia escolar, entre otras cosas, y el reglamento interno como uno de sus instrumentos, tiene como objetivo el que los espacios educativos sean espacios libres de violencia y más bien que promuevan el buen trato, el respeto, la colaboración. Solo por agregar ahí un elemento adicional, sabemos por la evidencia hoy día de las neurociencias, que hay dos grandes barreras para el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas. Una es la pobreza y todo el impacto que tiene la pobreza en la vida de un niño por la falta de acceso a determinados servicios y prestaciones, como por el estrés familiar que implica. Y otro es la violencia. La violencia tiene efectos directos en el desarrollo neurológico del niño, especialmente en los primeros años de vida, y esto tiene un impacto en la construcción básica del cerebro y, por lo tanto, en su capacidad de conectarse, en su capacidad de aprender y, obviamente, un efecto emocional en su autoestima, que, obviamente, también tiene un impacto en el aprendizaje. Un par de datos. Hoy tenemos una encuesta un poco antigua aquí, de la Encuesta Nacional de Violencia Escolar, que dice que el 23% de los estudiantes reporta haber sido agredido verbalmente, un 20% dice que fue agredido físicamente, y en un último, un estudio más reciente del Instituto Nacional de la Juventud, señala que, de los entrevistados, un 25% dice haber sido agredido alguna vez en los dos tipos, en alguno de los dos tipos de violencia en la escuela, física o verbal. También hay estudios de la Fundación Todo Mejora, del año 2015, donde se ve una importante presencia de bullying homofóbico y percepción de los niños y niñas, que, por ejemplo, el comportamiento de un compañero respecto de su sexualidad, la conducta de género, que se llama, es una de las razones por las cuales se hace bullying o se hace maltrato a los compañeros. Pero también es importante considerar que estamos en un contexto que propicia o que, de alguna manera, no sanciona fuertemente la violencia. Nosotros tenemos un estudio, un análisis que hicimos con UNICEF de los datos de la última encuesta longitudinal de primera infancia, que a estas alturas ya va mucho más allá de primera infancia porque las cohortes han ido creciendo, ¿no?, que muestra también que 6 de cada 10 niños experimentan disciplina violenta, ya sea psicológica o física. Por otra parte, los mismos cuidadores señalan usar disciplina violenta y son particularmente los niños varones los más susceptibles de vivir violencia psicológica y física, así como los niños entre 5 y 8 años, ya esto en el contexto familiar. ¿Qué es lo que nos dice este estudio de reglamento interno? Primero, tal vez señalar que para nosotros este es un tema tremendamente relevante, es un estudio muy grande que se desarrolló entre los años 2019 y 2020, se revisaron 930 reglamentos internos, es una muestra bastante grande que se seleccionó de manera aleatoria, pero intencionada, de manera que estuvieran representados todos los niveles socioeconómicos, también las distintas zonas geográficas del país, las distintas dependencias administrativas. En términos de estudio completo, primero se hizo un análisis cuantitativo de los reglamentos, luego se hicieron 9 estudios de casos en los cuales se seleccionaron 9 comunidades educativas, también esa muestra fue más intencionada, de manera que hubiera representación de escuelas y colegios que tenían distintos niveles de cumplimiento con la normativa, a la vez de que tuvieran distintas dependencias y zonas y representaran macro zonas distintas del país. Y se hicieron a la vez, como parte del proceso, tres talleres de análisis intermedio y tres talleres al final, en los cuales participaron representantes de la comunidad educativa, incluyendo dos talleres con estudiantes y también con representantes del sistema de aseguramiento de la calidad. El estudio fue realizado por Valoras UC en conjunto con Focus, y como decía Sergio, quedó ahí puesto el informe en el chat, ustedes lo pueden revisar después con detalle. En el estudio, primero se hizo una revisión, como les decía, cuantitativa y se tomaron también para, les voy a dar algunos resultados, no todos los resultados porque es un informe muy grande, en verdad, y ahí lo pueden revisar más completamente. Pero en términos de mirar las dimensiones del cumplimiento de la normativa, primero se establecieron algunas categorías de análisis, entre ellas el cumplimiento del reglamento respecto a los derechos y deberes de la comunidad, las regulaciones técnicas administrativas, la convivencia escolar, las regulaciones para el resguardo de los derechos, las alias pedagógicas, la gestión del reglamento interno, los grupos de estudiantes prioritarios, si estaban ahí mencionados o no, y los principios fundamentales que lo regulaban. Eso fue una primera matriz que se generó en términos, cada una de estas categorías tenía subcategorías y muchos indicadores para poder catalogar y clasificar a los reglamentos. A su vez, se tomaron de la normativa nacional y de los cuerpos normativos internacionales algunos derechos por los cuales se analizaron los contenidos de cada uno de los reglamentos, ya considerando el derecho a la educación, la no discriminación, participación e identidad, el principio de proporcionalidad, la protección de la vida privada y la intimidad de los niños, la dignidad del ser humano y la autonomía progresiva. Un primer resultado general que les quería mencionar tiene que ver con esta curva que aparece aquí. Se hizo una primera clasificación de los reglamentos por ajuste a la normativa, es decir, en qué medida el reglamento cumplía con lo que se esperaba de ellos en la normativa y contenía todo lo que debía contener de acuerdo a lo solicitado por la superintendencia de educación. Y vemos que la distribución, como ustedes ven, es más o menos una distribución normal tanto en el cuadro de educación parvularia como en el de educación básica y media y tenemos que, se clasificaron en tres categorías, ya, categoría alta, media y baja. Alta corresponde a los reglamentos que cumplen de un 60% hacia arriba con lo que se les pide, medio es entre un 30 y un 60% y bajo es bajo un 30% de cumplimiento con la normativa. Y aquí lo que tenemos como un primer resultado es que en educación parvularia ustedes ven el cumplimiento alto de la normativa de un 17% de los 305 reglamentos revisados, un 61% medio y un 21,8% tiene un cumplimiento menor al 30% de lo esperado en términos de la normativa. A nivel de educación básica y media se ve un poco mejor rendimiento en el sentido de que los que cumplen con la normativa son un 32% en el nivel alto, un 55% en el nivel medio y un 12% tienen un bajo cumplimiento con lo que se espera de los reglamentos y aquí se analizaron 603. Por otra parte, tenemos en términos de las vulneraciones de derechos, aquí se analizaron 311 reglamentos de educación parvularia y 619 de básica y en ellos lo que podemos ver en esas tablas es que por una parte hay una tendencia, en términos bien generales, al menos uno de 136, es decir, un 44% de los reglamentos de educación parvularia tenía al menos una normativa que no correspondía o que vulneraba algún tipo de derecho de acuerdo a lo analizado por el equipo investigador. Y en el caso de los reglamentos de educación básica, lo que podemos ver es que un 76% tenía al menos una indicación que vulneraba alguno de los derechos. En general, el derecho más vulnerado es el de la educación en el sentido de que hay muchas sanciones que sacan al niño del espacio educativo y por lo tanto lo restringen de la posibilidad de continuar recibiendo o participando del proceso de aprendizaje. Esa es una de las principales vulneraciones. otra que es la llamada, la que tiene que ver con proporcionalidad, por ejemplo, una cosa que se veía mucho era que en la medida en que el niño o niña reiteraba la falta, la sanción iba aumentando. Entonces, la sanción no es proporcional al tipo de falta, sino a la cantidad de veces que la comete y eso no corresponde en términos de lo que debiera esperarse bajo un enfoque de derechos. No es lo mismo que un niño falte tres veces o que llegue atrasado tres o cuatro veces, ¿verdad?, a que robe o que copie, no sé. Hay como una desproporción cuando la falta termina siendo, o sea, la sanción termina siendo la misma y la falta más bien tiene que ver con reiteración de faltas de poca importancia de alguna manera, ¿no? Todo eso lo pueden revisar también más en detalle en el estudio completo. En total, solo para terminar, si ven ahí, se encontraron en los reglamentos de educación parvularia 223 disposiciones que se consignaron como vulneración de derechos y en los reglamentos de educación básica se consignaron 1.451 vulneraciones de derechos. En general, los reglamentos internos vinculados a la educación parvularia son menos punitivos, ya priorizan más el enfoque formativo y eso probablemente también hace que tiendan a ser menos vulneradores de derechos de acuerdo a lo que se ha revisado. Lo que sí, en paréntesis, lo que sí vimos también es que no todos los reglamentos internos, aun cuando tengan educación parvularia en el establecimiento, tienen especificaciones para ese nivel educativo, lo cual nos parece tremendamente grave, dada la diferencia que tiene, que debiera tener, digamos, un reglamento para niños que todavía están en su primera infancia, digamos, respecto de lo que son los niños más grandes. Después, se hizo un análisis por seis dimensiones, siete dimensiones, y aquí se integraron los resultados tanto del análisis cuantitativo como de los talleres y los estudios de caso. Entonces, me voy a abocar principalmente a darles como los resultados globales del estudio para poder después pasar a tener una conversación. Una primera dimensión relevante es todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración y actualización del reglamento interno. Y esto, como ustedes sabrán mucho mejor que yo, y probablemente lo han escuchado, es el mayor desafío que tienen los equipos al interior de los establecimientos educativos. La elaboración y la actualización son percibidas como tareas de alta exigencia, que requieren demasiado tiempo, y que en el fondo, finalmente, esto tiende a derivar en que dos acciones, o lo terminan haciendo los directivos, casi a puertas cerradas, o se contrata externos. Y al contratarse externos, ¿qué es lo que nos preocupa? No es un problema con los externos que se contratan, sino más bien la calidad del equipo que lo hace, finalmente, y cuánto involucra a la comunidad educativa en el proceso de construcción, va a derivar en que el reglamento interno sea o no un instrumento pertinente a la realidad de la escuela. Eso por una parte. Por otra parte, nos preocupa, o es una preocupación, en la medida en que la construcción o la actualización del reglamento interno es, en sí mismo, un espacio que pudiera utilizarse para conversar de las relaciones al interior del establecimiento educativo. Es decir, es un espacio formativo en sí mismo, si pudiera trabajarse con propiedad y darle el tiempo que se requiere. Entonces, ahí vemos, por una parte, una dificultad que se manifiesta y un desafío que tiene que ver con cómo se generan estos espacios para que puedan realmente hacerse uso del reglamento interno como un instrumento para la convivencia escolar. Una de las cosas que se veía o que manifestaban también los equipos docentes es que decían no tener conocimiento de metodologías participativas a veces para poder desarrollar el instrumento y lo otro es el lenguaje técnico legislativo que se maneja en el reglamento interno. Y les quiero decir que todo esto nosotros lo trabajamos en conjunto con la Superintendencia de Educación. Las principales recomendaciones fueron para ellos y, por lo tanto, también están conocimiento y de alguna manera recogen esta dificultad y esta limitación que existe al incorporar este tecnicismo y este lenguaje tan jurídico a veces en los reglamentos. Una segunda dimensión tiene que ver con la comunicación y la socialización de la normativa. Ya aquí nos preguntamos, bueno, ¿quién conoce el reglamento interno? ¿Cómo se transmite el reglamento interno? Y aquí, obviamente, están tremendamente entrelazadas el proceso de construcción con la socialización, ¿no? Porque en la medida en que lo construyen unos pocos a puertas cerradas, son ellos principalmente los que lo conocen y el resto se queda sin conocimiento respecto de ese reglamento o con un conocimiento parcial. Y, en general, ese conocimiento parcial apunta a las sanciones y a las transgresiones. En general, eso es lo que más se transmite y lo que más la gente conoce. Es decir, ¿qué va a pasar si tú transgredes esta norma? Pero se pierde, en el fondo, todo otro contenido que puede ser muy rico en términos de la normativa y de regular lo que está pasando o del funcionamiento del establecimiento educativo detrás de esto. Ahora, una de las cosas que aparece acá, que lo retomo al final de las conclusiones también, es que de las cosas que no se transmiten o no se comunican, una de las más graves es que hay poca comunicación del sentido de las normas. O sea, aquí hay una transmisión de cuál es la norma y qué es lo que va a pasar si tú la transgredes. Pero no necesariamente hay una explicación, especialmente pensando en los adultos, en la familia, los niños, de por qué, de cuál es el sentido. Y ahí es donde también se pierde una oportunidad nuevamente de instalar una cultura de buen trato o una cultura de respeto por el otro, porque ese es el sentido de la norma, ¿no? Regular la convivencia para que todos podamos coexistir en un espacio con todas las diversidades que cada uno puede tener de intereses, de ritmos de vida, etc. Entonces, ese es uno de los temas que es importante avanzar en cómo hacerse cargo. Obviamente, en ese sentido, como les decía, los que más conocen el reglamento son los directivos, los equipos encargados de convivencia y los inspectores. Luego los docentes y en bastante menor medida los estudiantes y los apoderados. Los apoderados son lejos los menos familiarizados en ese sentido. Una tercera dimensión estudiada y analizada tiene que ver con cuáles son las herramientas o las iniciativas, los programas, cómo se las ingenian los establecimientos educacionales para implementar la convivencia escolar y qué es lo que aparece en los reglamentos internos. Entonces, hay tres, ¿no? Tres principales que son los que ustedes principalmente deben ver en las escuelas. Una, la existencia del equipo de convivencia, obviamente el reglamento interno, junto con su manual de convivencia y los protocolos que deben haber. Y tres, lo que es el plan de gestión de convivencia y la realización de algunas acciones para resguardar el buen trato. Respecto de lo primero, el equipo de convivencia en general es donde participan el encargado de convivencia, el inspector, el psicólogo u otros profesionales que están ahí a cargo. Y lo que observamos en el estudio, una de las cosas que emerge como para poner atención es que muchas veces la atención tiende a estar vinculada a los casos críticos y a dar a veces una prestación más bien individual o una atención individual a estudiantes que tienen comportamientos más conflictivos. Y en ese sentido, nos parece que, junto con señalar que obviamente eso es a lo mejor en algún momento necesario, eso debiera ir complementado con una mirada un poco más sistémica del problema que representa esta situación. Ese es como lo que creemos que es importante en ese sentido, sacar buen provecho de la interdisciplinariedad que se da al interior, cada vez más al interior de las escuelas donde hay equipos compuestos por personas que miran desde distintos lugares y que podrían enriquecer el análisis que se hace frente a una situación de conflicto en las escuelas. Y dejar la atención más individual como un aspecto, pero no como la única respuesta a las situaciones con los niños. En ese sentido, por ejemplo, y retomando un poco lo que decía antes de esto de la reiteración de la falta que va agravando las sanciones, si uno piensa de una manera más sistémica uno podría preguntarse qué es lo que pasa con este estudiante que siempre está llegando tarde. Y en ese sentido, pensar en la falta a la norma como un síntoma de algo que está ocurriendo y que es necesario investigar o indagar para poder acompañar cómo se resuelve. Ahora, de todas maneras, tal vez respecto de esta dimensión, una de las conclusiones que sacaban los investigadores es que se requiere una reflexión más profunda sobre las causas y el orden sistémico que permite que ocurran las conductas más disruptivas y violentas. O sea, no hay respuesta todavía y eso yo creo que es parte de lo que hemos vivido también este primer semestre, ¿no? En que hemos visto una irrupción de mayor violencia, mayor agresión y a veces no es tan claro ni tan fácil entender cuál es la problemática detrás, cuáles son las variables que están participando en esta situación. Una cuarta dimensión tiene que ver con las instancias de participación y cómo se regulan, ¿ya?, en el mismo reglamento. La mayoría de los reglamentos internos declara que existen, ¿no?, como los consejos escolares, los centros de padre y madre, el apoderado, los centros de estudiantes, etc. Sin embargo, solo un 20% explica el procedimiento para la conformación del centro de estudiantes, por ejemplo, y solo un 13% indica apoyos concretos para los estudiantes. Por ejemplo, facilitan materiales, definir docentes que asistan al centro, quién va a ser el profesor como guía, ¿no?, de este proceso. Sin embargo, igual de alguna manera, los estudiantes, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, conforman sus centros de estudiantes de manera bastante democrática. ¿Cuál es la preocupación de que no esté esto establecido en el reglamento, de que esto finalmente queda a criterio de las personas que están a cargo y no queda establecido como una regulación que debe ser siempre así, debe siempre haber un proceso democrático de elección, etc., ¿ya? Entonces, esa es una preocupación. Ahora, la normativa respecto de regulación de las instancias de apoderado o de la organización de docentes es bastante más baja, ¿ya? Y por último, el consejo escolar es visto como una instancia informativa, pero principalmente los estudiantes se quejan mucho y son muy críticos de esta instancia respecto de su capacidad de incidencia y de esta instancia como una instancia de real toma de decisión. Y ahí, una de las cosas que yo participé en algunos de los grupos focales que se hicieron y a mí nos llamó mucho la atención con el equipo, que los estudiantes tienden a ser un sinónimo de participación a la movilización, ¿ya? Y eso es algo que no tenemos nada contra la movilización, la movilización está bien, nosotros como UNICEF apoyamos todos los mecanismos de participación y de expresión de la voz en la medida que se ajusten, digamos, al respeto a los demás y no impliquen violencia. Pero si nos quedamos pensando, si no será que en la medida en que los estudiantes sientan que de verdad participan y se les escucha y su participación es efectiva en los mecanismos internos, a lo mejor la necesidad de movilizarse es distinta, ¿no? De alguna manera, la relación que ellos hacen es, como nosotros no nos escuchan ni nadie nos va a escuchar acá, nosotros tenemos que hacer un ruido muy grande para que se escuche lo que necesitamos. Entonces, ahí hay un desafío y lo dejo ahí como pregunta y después lo podremos conversar o discutir en la segunda parte. Por último, yo les diría que, respecto de las instancias de participación, aparecen tres temas como limitaciones, la falta de conocimiento de metodologías para implementarlas, la falta de una cultura general de participación, una organización bastante jerárquica todavía en la escuela en ese sentido, y la sensación de los adultos de que la participación de los estudiantes y su incidencia es compleja y como que no les cuesta pensar en que los estudiantes participen, ya, y yo creo que ahí también nosotros como encargados de promover los derechos de los niños en UNICEF, creo que tenemos una deuda pendiente tal vez en transmitir adecuadamente qué significa participación, porque participación no significa necesariamente que se va a hacer todo lo que ellos quieren, pero sí que se va a considerar la opinión y se va a tratar de avanzar hacia suplir, o sea, entregarle a los estudiantes las condiciones más adecuadas o las respuestas más adecuadas a sus demandas. Entonces, pero ese es para un conversatorio en sí mismo. La dimensión número cinco, ya con esta me quedan solo dos, tiene que ver con la apropiación del enfoque disciplinario formativo, aquí voy a ir un poco más rápido, en general los estudiantes perciben que aquí hay un tema como, hay una transición, ya, en general se declara que hay una búsqueda de instalar más el enfoque formativo, pero los reglamentos escolares todavía manifiestan prácticas muy punitivas, y hay dos aspectos que diríamos que son los que más fallan. Uno, que es lo que yo mencioné antes, que es la falta de explicitación de la norma y su sentido, ya, una regla sin sentido, claro, y se pierde propósito, no se entiende y por lo tanto también pierde la medida asociada a su transgresión, es como, no se entiende para qué y por qué me imponen esta sanción. Y por otro lado, la presencia de medidas, faltan medidas disciplinarias no punitivas, o sea, todavía hay una tendencia al castigo, a la expulsión, a la sanción, y falta todavía claridad conceptual de cómo, de qué significa un enfoque formativo y cómo se implementa. En la dimensión 6, que habla de la coherencia entre los contenidos del reglamento interno y su uso efectivo, se producen varias tensiones. Ya primero, el reglamento busca, de alguna manera, incluir todo, 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 todo lo que más se puede y lo más en detalle posible de todo lo que hay que regular, pero por otro lado, cuando se torna tan extenso, se hace mucho más difícil su uso, su comprensión, su difusión, etcétera. Entonces, ahí hay una gran tensión que resolver. Por otro lado, también hay una tensión entre el lenguaje súper técnico, que en algunos momentos es necesario, y por otro lado, la necesidad de traducirlo en un lenguaje simple y comprensible para los niños, pensando, por ejemplo, los niños más chicos también, cómo se les transmite a los niños de kinder, primero, segundo, básico, cuáles son las normativas principales y por qué. Y por otro lado, se veía en los estudios de casos, sobre todo más cualitativo, que en algunos momentos, frente a la necesidad de tomar una medida o una sanción muy extrema, por ejemplo, una expulsión o una suspensión de un alumno, era necesario también considerar el contexto del alumno. Entonces, había una tensión respecto de, o aplico la norma al pie de la letra, como dice aquí, o más bien uso criterio y no lo sanciono, o lo sanciono de una cierta manera distinta de lo que aquí aparece, y eso es una tensión que se vive mucho en las comunidades educativas, ¿ya? Y por último, en términos de las vulneraciones de derechos, en general, los reglamentos internos declaran ser coherentes con los principios de derechos que exigen la normativa, pero como les mostré ya en los gráficos anteriores, en algunas, a veces no se cumplen con todas las normativas exigidas, o a veces se vulneran algunos derechos de acuerdo al análisis que hace el equipo investigador, y por lo tanto, hay que revisarlo y hay que volver a mirar, digamos, cómo se construye una cultura de derechos en la escuela desde el mismo reglamento interno. Algunas conclusiones y recomendaciones que yo les podría dejar a propósito de esto, y de las otras conversaciones pensando también como en la mirada de una cultura que vivimos en un contexto de mucha violencia y agresión, y que obviamente la escuela es permeable a eso, y es muy difícil y requiere un trabajo muy intenso poder abordar y transformar esas prácticas de violencia que a veces entran al mundo escolar, ¿no? Por lo mismo, la convivencia escolar tiene que considerarse como un proceso permanente y no una reacción a una crisis, a una situación de violencia, maltrato o abuso, ¿ya? Es importante en ese sentido que sea un proceso permanente, que haya una construcción cotidiana, digamos, de la convivencia, y que todos sean partícipes. Requiere participación efectiva, y ahí yo creo que es importante avanzar en cómo hacer para escuchar realmente a los estudiantes, para entender cuáles son sus necesidades, es muy interesante cuando uno se sienta en un grupo, como me tocó participar a mí con ello, y probablemente, bueno, muchos de ustedes ya lo han vivido, pero cuando uno lo escucha decir, por ejemplo, que no entienden por qué la sanción es la misma para ir sin uniforme, o con aro, ¿por qué importan los aros? En una época en que, o sea, ellos dicen, a mí me importa que me evalúen, o yo vine aquí a aprender a ser una buena persona, no necesariamente a que me evalúen como yo me he visto, ¿no? Y ahí hay todo un ámbito, sobre todo después de dos años en cuarentena, ¿no? Que dicen, si ya pudimos estudiar de una cierta manera, ¿por qué ahora me tengo que ajustar a estas otras normas? Dar sentido a las normas es fundamental, ¿no? Eso es clave, hay que explicarlo, hay que hacer procesos participativos para construir, para entender qué es lo que estamos, por qué nos regulamos de esta manera. Y en ese sentido, la creación de los reglamentos internos debiera ser vista una oportunidad de construcción de comunidad. Toda la comunidad estará involucrada, toda, toda, desde el señor que abre la puerta, los apoderados, el director, para qué decir, etc. Promover la disciplina formativa y la resolución colaborativa de conflictos debe ser parte del paquete de entrada, ¿no? Yo pensaba la otra vez como, así como cuando uno abre su casa e invita a alguien a pasar, de alguna manera uno lo invita a un lugar que quiere que sienta acogedor, que quiere que sienta que sea un espacio cómodo, y agradable, de esa misma manera es necesario que la escuela abra su puerta e instale desde la primera entrada de una familia a la escuela cuáles son estos principios de formación y de resolución de colaborativa de conflictos que están instalados en un espacio educativo. Y, bueno, todo esto obviamente requiere de un equipo a cargo con dedicación exclusiva, con tiempo, y eso es, bueno, no es exclusivo del mundo escolar, pero diría yo que del mundo escolar y los profesores, los equipos educativos, son de los equipos más demandados en términos de tiempo, y por lo tanto, una buena pregunta para el sistema es, ¿cómo se le hace un espacio a esto? Porque no podemos esperar que haya aquí una construcción tan compleja, con tanta necesidad de demanda y que sea sistemática, sin que haya un tiempo de dedicación para esto. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Vamos a dar la palabra, ya hay una pregunta de Miguel, mientras se preparan los demás, quizás complementar un poco con dos cosas. Quiero mostrar solo una imagen o dos diapositivas del estudio del 2008. Creo que es un poco difícil compararlo, porque son estudios con un objetivo similar, que es revisar los reglamentos con universos distintos. El estudio del 2008 revisó 189 reglamentos, el de 2019 revisó 930 reglamentos, es bastante más significativa la muestra. Pero creo que hay algunas cosas que sí se pueden complementar. Una de las principales conclusiones del estudio del 2008 es que solo la mitad de los reglamentos se ajusta al orden legal vigente. O sea, diciéndolo en sencillo, son ilegales. O sea, si una familia, alguien que siente que está siendo injusta la aplicación del reglamento, recurre a un abogado, gana, porque no tienen legalidad sostenible. Creo que eso se ha ido resolviendo en parte, pero ha generado una complejidad nueva, que es esta que mencionaba Francisca, de el excesivo tecnicismo que hoy día contienen los reglamentos. Se ajustan más probablemente a la legalidad, pero se vuelven textos más difíciles de comprender porque terminan respondiendo a ser un instrumento de defensa legal de la escuela, frente sea a un requerimiento de un reclamo ante la superintendencia, o ya llegar a un nivel más jurídico de una demanda. Entonces, de algún modo se resuelve esta problemática de la legalidad de los reglamentos, pero se resuelve haciéndolos más complejos y más crípticos. Y entonces eso nos plantea un desafío. Y otra de las cosas interesantes que mostraba ese estudio del 2008, que creo que también se ha resuelto un poco por el avance de los temas en todo el sistema educativo, es que no solo estaba esta categoría se ajusta o no se ajusta, sino que había una categoría importante que era lo que no está, lo que no se menciona. Y en ese estudio del 2008 decía, por ejemplo, que el tema de la participación se omitía en un 52%. Eso creo que se mantiene. O sea, el tema de la participación se omite en lo concreto. Bueno, esto es una realidad en general en la escuela, cuando vemos la escala de Hart con su 8 peldaño, que recién por ahí por el 6-7 es participación real. Normalmente en la escuela estamos en el peldaño 3, ni siquiera nos acercamos al 5-6. Entonces es un tema todavía el de la participación. Pero hay otras categorías que se omiten y tienen que ver con la discriminación por embarazo, VIH, conductas sexuales, discapacidad, raza o etnia, religión. Y eran porcentajes muy altos en ese estudio del 2008, 79%, 60%, 82%, 94%, porcentajes muy altos. O en acceso y permanencia, 83%, el derecho a la educación, que un poco se mantiene, los porcentajes bajan, bajan respecto a estos 80 y tanto, pero igual sigue siendo más del 50% que no está claro o se vulneran en algún inciso del reglamento o no está claro. Entonces creo que es bastante más intenso, no quise decir extenso, preferí usar el término intenso, el estudio del 2019 nos da más elementos, más categorías, en ese sentido enriquece la mirada, pero hay algunas cosas que permanecen. Y me quedaría sobre todo con lo que apunta Francisca respecto a la oportunidad que nos abre este estudio y la oportunidad que nos abre el desafío que estamos viviendo. Nos ha tocado ver muchos casos de situaciones complejas en las escuelas y lo que quisiera transmitir, y con esto ya dejo este tiempo que le estoy dando como para que piense en otras preguntas también, aparte de la que planteó Miguel, lo que nos ha tocado ver al acompañar establecimiento en estos casos complejos es que claramente cuando la construcción de estos instrumentos, reglamento y protocolo, fue hecha con niveles un poco más altos de participación, al momento de resolverlo, claro, se produce una tensión que requiere apoyo psicológico, contención, pero los acuerdos se construyen mucho más fácil dentro de la escuela para resolver ese problema grave. Y entonces el problema que además viene en cómo lo manejamos públicamente, todo el tema de las redes sociales, el apoderado que no quedó contento y funó en Facebook, en TikTok, en Instagram, y entonces ya se vuelve un problema externo cómo lo manejo. O sea, la imagen que proyecta el caso hacia afuera, en esos casos que hubo más participación en la construcción y los acuerdos, es más compleja manejar hacia afuera que hacia adentro. Viceversa, cuando el reglamento y los protocolos se construyeron o por el equipo directivo o por alguien externo o no fue participativo, cuando ocurre el caso es mucho más complejo abordarlo y construir los acuerdos, porque ahora recién empiezo a abrir esos espacios de participación, pero en medio de un conflicto complejo es difícil generar esa participación. Entonces, yo quiero relevar sobre todo eso, la oportunidad de generar la participación es clave, porque me va a ayudar a enfrentar mucho mejor siempre va a haber conflicto, siempre va a haber alguien que no, conociendo todo y habiendo estado de acuerdo en su momento, quizá en otro momento no ha estado de acuerdo y va a generar, va a construir un conflicto, pero como comunidad lo podemos manejar mejor cuando lo hemos hecho participativamente. Miguel, me gustaría si tú puedes mencionar el comentario o consulta que colocaste ahí en el chat para que Francisca lo pueda abordar. Y bueno, dejamos abierto para otras preguntas o comentarios que quieran hacer. ¿Qué pasa ahí, Miguel? ¿Miguel? ¿O está en la doble presencia? En la doble presencia. Ahí está. ¿No oye? No escuchas. Está sin... A ver ahí. Tienes que activar el audio. Ahí sí, es que estaba silenciado. Ya sí. No, escuché claramente la exposición y los comentarios de Sergio. Mira, sí. Lo que, claro, lo que... Bueno, uno con la experiencia que tienen las escuelas, siempre ve este tema que pongo ahí en el chat. Que nosotros, ¿no es cierto?, los seres humanos, gracias al cerebro que tenemos, ¿no es cierto?, construimos modelos mentales, reconstrucciones mentales, ¿verdad? Y a partir de aquí se generan creencias que de repente están muy arradicadas, ¿ya? Y esto sumémoslo, ¿no es cierto?, a currículum principalmente academicista que tienen algunas escuelas, ¿verdad? Acompañan de repente reglamentos muy... muy rígidos que no posibilitan, ¿no es cierto?, mayor participación. Entonces, incluso aquí yo pongo... Lo quiero ver más bien en la contingencia también. Ahora que estamos en la construcción de una nueva constitución, haciendo el parangón, ¿no es cierto?, que es el reglamento interno del país, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se han polarizado las situaciones en virtud de estas creencias y que no permite avanzar, digamos, van a dar forma significativa. Entonces, yo te preguntaba a ti, Francisca, si... ¿Cómo lo ves tú este tema? ¿No es cierto?, que se ve muy fuerte en las escuelas. Directores, jefes técnicos, profesores incluso, que tienen creencias muy arraigadas y que no dan lugar a, ¿no es cierto?, a avanzar en el reglamento y sin dar mayor espacio a los estudiantes para que conocer sus posiciones y sobre todo aceptar esas posiciones de los estudiantes. Sí, yo, mira, además con el principio que tú partes ahí en tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno genera estos modelos mentales desde que nace, ¿no?, sobre todo en los primeros años de la vida, es donde uno aprende las principales cosas que después lo acompañan el resto de los años de la vida y una de ellas que a veces uno aprende es que los conflictos se resuelven a golpe es por qué es lo que le tocó vivir, ¿no?, y por qué es lo que veía o por qué es lo que aparece en los medios de comunicación con tanta fuerza también. Entonces, por una parte, existe, y por eso le decía, nosotros vivimos en una cultura que todavía permite la violencia como manera de disciplinar. Y ahí también tal vez la pregunta que cada uno debiera hacerse en esto es cuáles son mis propias creencias, ¿no? Porque muchas veces aprendemos o venimos a estas conversaciones, ¿no?, que uno transmite información o aprende o lee, pero cuán importante es cuando estamos hablando de un sistema compuesto de seres humanos, que cada ser humano es un mundo en sí mismo, cuán importante es que cada uno de nosotros se pregunte, ¿creo yo en una medida punitiva que una medida punitiva sirve realmente? ¿Creo yo en el enfoque formativo en verdad no creo nada y lo hago porque es lo que hay que hacer ahora? O sea, ¿cómo nos hacemos de alguna, partimos un poco más de abajo? A veces vienen las capacitaciones, las talleres, no sé qué, y tenemos que partir y tragarnos lo que nos pide ahora la nueva normativa. Pero qué importante es también preguntarse por las propias creencias en ese sentido. Y ahí quería comentarles que uno de los, también en los focus con los estudiantes, unos chicos, me acuerdo que decían, yo conozco compañeros que los expulsaron del liceo y la verdad nunca entendió si le sirvió a él o no. O sea, o de hecho, más bien las sensaciones no le sirvió para mejorar nada. Las sensaciones como finalmente una medida de ese tipo tampoco le sirve al otro, no resuelve el problema. El tema es ahí, como también decía Sergio, ahora cómo uno en la vorágine de las crisis y las cosas que van pasando, claro, echa mano a lo que hay. Entonces, lo importante es cómo ir cimentando el piso, digamos, para que encontremos los recursos que hacen bien y que generan una comunidad más colaborativa. pero también estamos en, si lo miramos un poco más grande todavía, yo diría que vivimos en una cultura que ha incentivado mucho el individualismo y la competencia y eso no favorece mecanismos colaborativos de resolución de conflicto porque en la resolución de conflicto colaborativa yo tengo que ceder y tengo que saber no ganar, y en eso tenemos que aprender o reaprender una cultura que busque más la colaboración que la competencia pero todavía estamos muy metidos en eso, eso diría por ahora pero me encantaría escucharlo a los otros también a lo mejor podemos conversar un poco más Paula Gironas levantó la mano ella es coordinadora comunal de Concon de Convivencia Paula Hola Buenas tardes ¿qué tal? No, más que una pregunta hacer un comentario que creo que en realidad durante todo este tiempo se han hecho muchas investigaciones y muchos estudios sobre el tema de la no solo de la convivencia sino que todo lo que ella engloba la violencia escolar que está tan en boga últimamente pero siento que de alguna manera los discursos con la práctica tienden a ser contradictorios porque tenemos muy claro lo que se debe hacer pero la instrucción y la norma no nos acompañan respecto a eso en qué sentido y que es algo que por lo menos acá se hace muy presente en las comunidades educativas respecto a la importancia y al tiempo que debiese dedicarse a la parte formativa y a lo que es Convivencia sin embargo no sé si es por un tema de lo que exige el ministerio o finalmente de los arraigos culturales que se hablaba justamente que los profesores y los equipos directivos siguen dando mucha importancia al tema del contenido a pesar de que ha habido una priorización curricular el currículo es tan extenso que mientras eso no cambia en lo formativo en lo normativo los equipos de Convivencia y los docentes no van a ceder a darle el tiempo y la importancia que tiene la convivencia y su parte formativa creo que solo está claro en el discurso pero no en lo práctico y por eso nos enfrentamos a tantas dificultades porque nos damos cuenta que al igual que el currículo para poder hacer todo esto es necesario dedicarle tiempo espacio participación y algo que no estamos acostumbrados a hacer y que no está en la praxis nuestra eso gracias Paula Francisca voy a compartir una reflexión que da pie a una pregunta que hacía Lorena Lorena es parte del equipo comunal de Convivencia de Viña del Mar dice que no puede hablar porque hay mucho ruido en su oficina entonces me lo escribió aquí en el whatsapp ella dice entonces quizás puede juntar las dos reflexiones para comentarla ella dice que es complejo construir participativamente el reglamento en las comunidades cuando de parte muchos de los actores existe desconocimiento de la normativa y además del desconocimiento o quizás por el mismo desconocimiento les cuesta adherir a la normativa o sea hay leyes que han seguido el proceso para ser dictadas y por lo tanto deberíamos reconocerlas como algo válido porque como sociedad no hemos dado un congreso se han discutido ciertos temas y han emergido estos cuerpos legales pero cuando no se conocen es difícil asumir esto que decía el mismo estudio del 2008 de que yo puedo construir acuerdos que son ilegales y esos acuerdos no tienen ningún valor o sea esta construcción de acuerdos tiene que partir de la base de que hay unos acuerdos como sociedad que son las leyes entonces hay una dificultad a la base de quizás cómo alfabetizar este marco legal que es algo fundamental para poder luego construir el acuerdo dentro de cada comunidad y Lorena lo veía como un poco complejo porque a veces también están los paradigmas ¿no? hay ciertos derechos que se han ido estableciendo que a veces hay culturas arraigadas a lo largo del tiempo que no los aceptan sencillamente y eso va a dificultar adherir a la norma porque eso es lo que planteaba allí Lorena Sí a ver yo diría que las dos son reflexiones tremendamente importantes y apuntan a a la parte buena de tener estos espacios de conversación de que uno profundiza un poco más y analiza un poco más la realidad con mayor complejidad que lo que ocurre en la vida cotidiana en que uno está tan centrado en el hacer yo creo que primero respecto de claro la norma no nos acompaña y sabemos lo que debemos hacer que decía Paula yo pensaba bueno aquí hay claramente hay un cambio cultural ¿no? y los cambios culturales sabemos que son lentos ahora hay dos posibilidades o nos quedamos esperando que cambie la cultura y en ese momento yo me subo al barco o de a poco también voy tratando en cada acción o en cada posibilidad de hacer un aporte a ese cambio cultural ¿no? pero eso implica que cada uno tenga claro por qué lo hace también uno tiene que tener claro el sentido de la norma no solo los estudiantes ¿no? sino que ustedes mismos o la gente que está trabajando los adultos del sistema que están involucrados tienen que entender por qué es bueno porque si si uno no cree en la nueva ley o en el o en el sistema de en el SAE ¿verdad? o en las distintas nuevas leyes que tampoco puede transmitir claramente cuáles son sus beneficios yo creo que ahí tenemos tenemos que hacer como una mejor traducción en simple de aquellas cosas que nos llegan demasiado complejas ¿no? para que la gente pueda entender por qué cuál es el sentido también de la norma muchos papás reclaman ¿verdad? ahora con el nuevo sistema de admisión escolar pero detrás hay una mirada de derecho hay una mirada de inclusión que obviamente no les gusta a todos pero que de alguna manera beneficia a algunos que antes no estaban favorecidos ¿no? entonces que es un bien superior en algún sentido ¿no? que es el bien colectivo de alguna manera entonces me parece que es fundamental poder entrar en esas conversaciones ahora yo no digo que sea fácil ni que sea rápido tampoco el cambio pero sí creo que es importante como instalar la idea pensando como en voz alta pero sobre todo respecto de los estudiantes como la idea de que el establecimiento educacional es esencialmente un espacio de desarrollo y aprendizaje de los niños niñas y adolescentes por lo tanto la transmisión que se hace de el aprendizaje de ellos no puede estar centrado y solo focalizado en las materias hay que darle espacio a la formación humana hay que darle espacio a la capacidad de ellos de organizarse de participar hay que tomarlos de la mano en prekinder y avanzar con ellos para construir con ellos su capacidad de autonomía progresiva y cómo se van relacionando con las normas y cómo van aprendiendo a que en la medida en que participan y tienen más responsabilidad van adquiriendo más responsabilidad también con el otro con el cuidado del entorno etcétera no es no es un proceso fácil pero creo que a veces y esto no sé si van a coincidir los demás conmigo pero creo que a veces es más difícil con los apoderados que con los estudiantes en términos de que también veíamos muchos testimonios de que a veces los mismos apoderados eran los que más pedían sanciones punitivas para algunos estudiantes que habían tenido problemas con sus propios hijos entonces avanzar en un enfoque formativo implica involucrar también o que los apoderados y las familias entiendan que esa es una opción de la escuela que hay una opción de principios que están ahí establecidos ¿no? Sí totalmente de acuerdo creo que tenemos aquí un desafío grande pensaba también en ayer estuvimos en Casablanca conversando sobre cómo abordar esto y trabajábamos dos autoras que son Carvajal y Fierro y ellas hablaban de la de la paz efímera que logramos con este abordaje caso a caso de la cosa tan tan fragmentaria y y en el desafío de una paz más duradera planteaban la necesidad de transformar prácticas pedagógicas y prácticas de gestión o sea cuando abordamos el tema de la convivencia los reglamentos lo socioemocional no solo tiene que ver con ese concepto restringido de la convivencia sino que empezar a considerar qué prácticas pedagógicas también tienen relación con esto qué prácticas de gestión institucional tienen relación con esto y esto apela a la cultura a los paradigmas entonces es bastante más amplio me gustaría pedirte que tú pudieras comentar sobre dos cosas que creo que siempre es importante mencionar cuando hay herramientas concretas también para abordar este desafío y cuando estuvimos preparando el conversatorio tú me comentaste de el documento sobre resolución colaborativa de conflicto lo voy a dejar en el chat ese documento si pudieras comentar algo sobre eso y buscando material descubrí algo que no conocía que eran estos estos especies de manuales que ustedes hicieron con el SLEP Gabriela Mistral para reglamento de básica parvularia y para trabajo con familia entonces no sé si pudieras comentar un poco esas dos cosas mientras yo las comparto en el chat super mira el ese el manual o las guías son es un documento que trabajaran que partió y lo estaba trabajando mi antecesora digamos en este cargo con el SLEP Gabriela Mistral justamente para facilitar o ayudar en los procesos de construcción o de ajuste a los reglamentos internos entonces los elaboró Gonzalo Gallardo que es un un súper profesional que trabaja en educación en temas de convivencia también y con él en el fondo lo que quisimos hacer ahí fue un una es como una plantilla ya porque es un PDF que tú puedes rellenar que va muy que va totalmente alineado a lo que solicita la superintendente ya entonces ahí está eso va a tener que abrir para que se vea pero sí ahí podemos abrir uno y ahí para básica y media hay para educación parvularia y también viene un instructivo para apoyar la participación de las familias en relación a los reglamentos internos en el caso del estudio de resolución colaborativa conflicto lo que se hizo es una revisión más bien teórica de experiencia que trabaja en los temas de resolución de experiencia donde se ha implementado o de respecto de la teoría de la resolución colaborativa conflicto y todo lo que implica de la justicia restaurativa que implica detrás como una de las mejores alternativas más alineadas derecho hoy día para poder enfrentar situaciones de discusión o donde hay contradicción de postura yo creo que es un documento súper completo muy interesante donde pueden revisar la información lo trabajamos en conjunto con la superintendencia de educación también por lo tanto está avisado y aprobado sus contenidos por ello así que ojalá lo puedan usar bueno ahí quedaron disponible en el chat tanto el estudio como esas guías manuales que mencionaba Francisca María Busto levantó la mano ya con eso vamos a ir terminando agradecer nuevamente la participación y el tiempo que han dedicado a este conversatorio doña María tiene que abrir el micrófono no se oye ahí lo activé ahí sí bueno buenas tardes primero que nada quiero saludarlos a todos y presentarme soy María Busto soy la coordinadora regional de la región de Ojin en convivencia y ciudadanía y salud mental y la verdad es que lo primero que tengo que hacer es agradecer a Sergio la posibilidad que nos ha dado al jefe de educación y a mí de poder escuchar este conversatorio y de partida les digo que estoy impresionada del nivel de análisis de la profundidad de los resultados de estudios que no conocíamos y solo quisiera decir algo que todos ustedes saben pero quiero reiterarlo yo vengo de ser una profesora de educación general básica convención en lenguaje he cumplido otras funciones fuera de educación y después estuve en el sistema de supervisión y ahora he vuelto a la serenía a la coordinación regional lo que he percibido es que nosotros tenemos un nudo crítico que es muy grande que es en los equipos directivos yo tengo la impresión y la sensación que hay una resistencia al cambio hay una resistencia al cambio hay prácticas institucionalizadas que es muy muy difícil de de ir cambiando ni siquiera paulatinamente porque hay una desconfianza en el sistema el sistema es un sistema injusto por lo que ustedes han mencionado aquí están las reglas eso dicen los directores están las reglas y las reglas no se cumplen hemos hecho un tremendo sacrificio en hacer un reglamento interno y la verdad es que todos después discuten el reglamento interno incluido el el ministerio ya incluido el ministerio porque cuando nosotros como supervisores llegamos a a decir miren tratemos de evitar porque ese es nuestro lenguaje porque es de apoyo y acompañamiento tratemos de evitar las las sanciones punitivas tratemos de negocio de conversar de mediar en un conflicto ellos dicen ah pero usted supervisora me está diciendo que no cumpla el reglamento interno para que lo hice entonces y efectivamente aquí tenemos una profunda desconfianza en el sistema hay es difícil instalar la idea y es un espacio y no es la escuela en este minuto un espacio de acogida y de participación y no lo es porque el retorno a clase tampoco nosotros preparamos el sistema de retorno a clases presenciales no está preparado estamos recién empezando a preguntarle a las comunidades educativas qué pasa cómo están cómo han recibido los niños cómo han llegado y hemos tenido que enfrentar a lo largo del país un sinnúmero de situaciones bastante conflictivas nosotros en la región tuvimos un caso en Santa Cruz que ustedes lo tienen que haber escuchado en la ciudad de Santa Cruz que nos puso de verdad en una situación muy compleja y que estamos tratando de enfrentar y por eso mismo cuando yo escuché en la reunión de coordinadores regionales a Sergio hablar de la escuela de la paz dije voy a comunicarme con él y hablé con el jefe y yo creo que ustedes son un modelo para nosotros esta es una región grande pero ustedes son un modelo para nosotros porque uno tiene que decirlo y tiene que auto evaluar estamos bastante atrasados así que más que nada más que opinar y todo yo les quiero dar las gracias por la oportunidad de estar con ustedes de poder escuchar las opiniones de escuchar la presentación de Francisca y espero tener a Francisca prontamente en la región de partida de partida le hago la invitación encantada gracias María escucha tremendo tema que tienes a cargo como convivencia ciudadanía y salud mental imagínate en estos tiempos más encima tienen un trabajo tremendo y efectivamente hay un el tema del liderazgo y los equipos directivos es algo que se viene hablando como factor crítico desde hace mucho tiempo y efectivamente a veces se producen esas resistencias al cambio y es difícil llegar con un lenguaje nuevo con disposiciones nuevas yo diría que ahí habría que preguntarle a las mismas comunidades que les que les ayudaría a a tener avanzar hacia un enfoque más formativo avanzar hacia instalar la resolución colaborativa de conflicto a lo mejor necesitan ideas o porque a lo mejor no se les ocurre que puede ser una sanción formativa o una respuesta formativa a una transgresión de una norma por ejemplo y efectivamente la respuesta de ese director es real en términos de que tiene que aplicar su reglamento pero el desafío es que cuando le toque ajustar el reglamento avance un poco más en que tenga más respuestas formativas mejor no es hoy pero sí un compromiso de seguir avanzando en ese libro gracias Francisca bueno quisiera una cosa si quería tomar ahí ahí Mónica plantea por qué estamos focalizados en controlar la violencia y no en destacar todo lo que se ha hecho en las escuelas para armonizar y crear espacios de respeto y creatividad yo encuentro toda la razón yo creo que a ver la invitación en este minuto fue a poner los resultados del estudio pero sin duda estoy súper de acuerdo con Mónica que tal vez es parte de lo que le podría haber faltado y yo tengo el desafío ahora de agregar en esta presentación es también las experiencias de buenas prácticas que hay miles o sea y cada uno probablemente en estos mismos espacios donde donde había menos alineamiento a la normativa u otras o había transgresiones a derechos probablemente ahí también habían otras buenas experiencias y hay un trabajo o sea hoy día tenemos más equipos más personas en los equipos trabajando en la convivencia escolar que hace 10 o 15 años atrás eso es un tremendo avance en sí mismo entonces sí obviamente me parece como se llama recojo el comentario y me parece que que es necesario también destacar las cosas que se hacen adecuadamente y en ese sentido también felicito a María que le agradeció ahí el refuerzo positivo siempre nos hace bien a todos emoción sí muchas gracias Mónica no sé si gracias Francisca no súper súper clarita clarita la respuesta muchas gracias dejamos ahí en el chat también un link a una carpeta una experiencia que hicimos el año 2021 con ASNU trabajar disciplina positiva con escuelas de Quilfue ahí está el material trabajamos con Carolina Maripangui de ASNU quiero darle la palabra a Miguel como jefe técnico provincial para que ya nos pueda ir despidiendo y después dejarle un tiempo a Francisca para también pueda decir algo si quiere para cerrar y agradecer nuevamente a todos en este contexto complejo que estamos viviendo creo que hubo también allí algunas personas conectadas en vivo en YouTube y como hemos dicho varias veces lo que está haciendo la práctica es que vamos a evaluar la convocatoria unas semanas más cuando veamos cuántos vieron lo grabado después qué es lo que está ocurriendo porque muchas personas no pueden conectarse en el momento pero después van subiendo esos índices y ahí ya sabemos cuánto era realmente el interés para invertir en poder conocer lo que se iba a plantear Miguel no Sergio poco pero bueno muy bueno quiero agradecerle a Francisca su intervención con este tremendo resultado de su investigación y decirle que justamente ayer no más ayer no más tuve la responsabilidad de poder ver cómo podíamos reubicar a un par de alumnos porque habían sido expulsados precisamente aplicando el reglamento un reglamento estos alumnos indudablemente se habían mantenido en una dura pelea entre ellos en el liceo y se le aplicó el reglamento así a tabla rasa entonces me vi en la obligación junto a nuestra jefa provincial de ver cómo podíamos reubicar a estos estudiantes ¿no es cierto? felizmente lo conseguimos pero esto da cuenta un poco de lo que tú señalas Francisca así que en ese sentido yo te agradezco muchísimo el que tu tiempo el que nos hayas ¿no es cierto? expuesto este trabajo tan importante donde se concluyen cosas muy relevantes ¿ya? quisiera aprovecharme y ahí Sergio me gustaría que tú también me ayudaras un poquito de invitarte en alguna oportunidad nosotros atendemos redes de mejoramiento educativo donde participan gran cantidad de directores y jefes técnicos tenemos dos comunas que están unidas que es con Connie Quintero y me gustaría que en alguna oportunidad poder contar con tu participación para que pudieras exponer esto también a esos directores y a estos jefes técnicos que mal no les vendría justamente por lo que tú dices yo creo que ellos tienen que avanzar en un proceso más formativo respecto de la creación de los reglamentos más participativo todavía y más participativo todavía con alumnos y estudiantes ¿no es cierto? que es necesario que se les escuche como corresponde entonces una vez más agradecerte y comprometerte en algún momento ojalá nos puedas acompañar en estas redes que te estamos invitando muchas gracias muchas gracias a ustedes no solo por invitarme sino por todo el trabajo y todo el esfuerzo que ponen cada día y todo lo que ha sido fueron estos dos años además de experiencia de trabajo a distancia que ha sido tan 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 pesado para todo el sector educativo que hubo que transformar todas las prácticas y tratar de llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes yo solo me acordaba ahora y quería agregarle que una de las cosas que aparece en el estudio también es que el reglamento tiende en general toda la normativa está muy centrada en lo que el estudiante puede o no debe hacer pero aparece mucho menos la regulación respecto de qué es lo que debe hacer la escuela o qué deben hacer los directivos hay mucha más normativa que regula el comportamiento de estudiante un poco de apoderado pero muy poco respecto de lo que las actuaciones o cuáles son las transformaciones que debiera hacer la escuela digamos o sea se asume que es los cambios o el cambio tiene que venir tienen que hacerlo los estudiantes y la familia más que a lo mejor la transformación que requiera hacer la propia escuela respecto de ciertas situaciones otras agresiones etcétera y ahí a propósito de lo que tú dices yo no puedo dejar de mencionar que hoy día estamos viviendo una transformación como sociedad en términos de que tenemos una nueva ley de garantía que esperamos que implique una articulación de todo el sistema de políticas públicas que están en nuestro país instaladas para dar cumplimiento a los derechos de niños y niñas y adolescentes y en ese sentido creo que muchas veces parte de los conflictos que viven estudiantes por ejemplo estos dos que tú mencionas Miguel pueden tener que ver más con problemas sociales de salud mental de temas familiares que obviamente ustedes dentro de la escuela es donde viven la sintomatología pero en la medida en que ese joven ese niño no es acompañado no es cuidado no es apoyado desde otros sectores difícilmente va a poder dar lo mejor de sí mismo en el mundo escolar entonces hay un tremendo desafío como país de articulación de calidad de prestaciones también en salud de protección social que esperamos que poco a poco se vayan mejorando a partir también de esta nueva ley así que muchas gracias y encantado de poderlo escuchar y conversar en esta oportunidad feliz la próxima vez voy a tomar aire marino o aire o aire de montaña o jiguiniano bueno no sé si María Alejandra nuestra jefa provincial está en la triple o cuádruple presencia o puede estoy todavía estoy aquí para para despedirnos ah sí bueno no solamente eso nuevamente agradecer a las personas que pudieron estar acá tengo súper claro que esto va a quedar grabado cierto y publicado en nuestras redes sociales para que efectivamente o en las plataformas para que efectivamente pueda ser visto por muchas más personas y agradeciendo el tiempo que le han dedicado a esta actividad bueno reiteramos a nuestra principal invitada Francisca el tiempo lo que invirtió quedamos ahí con la deuda de hacerle llegar a todos la presentación que ella nos ha compartido hoy va a quedar igual en el registro en el canal en YouTube del conversatorio de hoy y también vamos a linkear la presentación que se hizo unos meses atrás del mismo estudio para que puedan tener las dos las dos miradas muchas gracias a todas y ahí queda todo el material disponible muchas gracias Francisca y muchas gracias Sergio nos vemos a todos que participen chao chao Francisca